Si viajas en tu vehículo durante estos carnavales, recuerda hacerle mantenimiento preventivo. Realiza la alineación y balanceo, chequea el sistema de freno tanto en los cauchos como en el depósito de liga de frenos, también el agua del radiador y de limpia para brisas. Disfruta de estos carnavales con conciencia. ¡Gracias!